El sábado 14 de mayo iniciamos los cursos sabatinos de preparación para el examen del proceso de asignación de espacios en la Educación Media Superior 2016. Invitarlos a que no falten los que ya vinieron el sábado pasado, el próximo sábado 21 de mayo y 28 de mayo para que concluyan su curso. Tenemos el servicio de transporte en la plaza principal frente al DIF a las 7.45 de la mañana para que estén a tiempo a las 8 de la mañana en el curso. El curso es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. También tenemos el transporte de regreso a la plaza principal para facilitarles la transportación a los muchachos. Es una oportunidad que les estamos brindando para que se preparen un poquito más y puedan alcanzar el puntaje que ellos necesitan para las diferentes preparatorias.